Hola, soy Gonzalo y estás viendo Vinilo Enfermos. El vídeo de hoy se lo vamos a dedicar al más grande de todos los tiempos, el cantador que consiguió convertir el flamenco en una música universal que se reconociese desde Nueva York hasta Tokio y por supuesto que tenía esa voz que era un regalo de los dioses y se convirtió en el icono del flamenco, en la cara y la voz más reconocible y además se atrevió a modernizar este estilo, este género musical y no fue el primero pero fue uno de los que empezó a fusionarlo con otras músicas y a incorporar otras formas de cante y otros instrumentos que no eran propios del flamenco. Y antes de empezar a ver todos sus discos quería dar tres agradecimientos, el primero a mi madre por parirme que si no no podría hacer este vídeo y además por haberme regalado todos los discos de camarón que tenía antes de estas reediciones de color todos los que tenía de todas las ediciones originales que hay en mi colección son regalos de mi madre así que muchísimas gracias. También quiero dar las gracias a Alberto Ferreras del canal Diversión con Vinilos que ha sido tan amable de colaborar en este vídeo y nos va a hablar un poco de la segunda etapa de camarón la que va desde la leyenda del tiempo hasta el final de su carrera y por último un saludo y un agradecimiento también a David Molo que en el vídeo anterior que hice en el que abría los últimos discos que he recibido de camarón pues me hizo una corrección, una matización sobre el orden de los discos que la verdad que ha resultado fundamental para poder hacer este vídeo como es debido así que muchísimas gracias a los tres y vamos al lío. Yo ya había escuchado flamenco antes y había escuchado mucho camarón de la isla porque bueno está muy presente en la cultura española aparece en la radio y en la televisión pero digamos que no me había fijado no me había llamado la atención demasiado hasta que en el año 99 salió publicado este concierto de París en el año 1987 junto a Tomatito a la guitarra y este CD además de traer las canciones en directo de ese concierto trae imágenes de algunos de estos temas y era la primera vez que yo veía una actuación de camarón de la isla en directo en un concierto que no fuera algo así medio pregrabado en la tele y bueno pues me interesó muchísimo esta forma de cantar este artista y empecé a investigar su biografía y su obra y de hecho me compré también ese mismo día la leyenda del tiempo así que me traje estos dos CDs para casa y durante un par de meses no escuché más que camarón de la isla y a partir de ahí empezó todo hay un montón de vídeos y de documentales que hablan sobre la vida de camarón el más reciente me lo recomendó Roger del canal Vinyl Effect muchísimas gracias y es uno que salió en Netflix en el año 2018 y ya está en YouTube así que os dejaré por aquí abajo el enlace para que podáis verlos un documental muy largo pero muy completo sobre la vida de camarón yo me voy a centrar en su discografía y he querido dividirla en dos partes desde el principio hasta el año 77 y luego desde el año 79 cuando sacó la leyenda del tiempo hasta el final de su de su vida y de su obra en esta primera etapa camarón de la isla aparece acompañado en todos los discos a la guitarra por Paco de Lucía y de hecho en todos ellos la producción corrió a cargo del padre de Paco Antonio Sánchez para que no se perdiera el nombre de su hijo para darle importancia a su contribución por lo que hizo fue añadir su nombre al título de varios de estos discos de la primera etapa y no aparecía el nombre del cantador solo como era habitual en otros casos sino que aparecía este título que se repitió en varios discos ahora lo veréis el camarón de la isla con la colaboración especial de Paco de Lucía luego entre los aficionados y para distinguir unos de otros lo que se ha hecho es llamarles por el título de la primera canción así que este que es el primero el del año 1969 se llama al verte las flores lloran aquí tiene la curiosidad lo reproducen exactamente igual que la primera edición y este disco tiene la curiosidad de que aparece primero la lista de canciones de la cara B y luego la lista de canciones de la cara A pero ya veis que la primera es al verte las flores lloran y así es como se conoce a este disco además de al verte las flores lloran la bulería que abre el disco en la cara A pues mis canciones favoritas de aquí están en la cara B una estrella chiquitita y detrás del tuyo se va son mis recomendaciones del primer disco de camarón y bueno son discos en esta primera etapa son discos de flamenco tradicional que respetan los palos flamencos que son pues las diferentes formas de tocar y de cantar para los que no sepáis de flamenco pues mirad aquí nos dice por ejemplo estos son los palos tangos soleares fandangos de huelva bulerías estos son los nombres de los palos flamencos que serían como los estilos por así decirlo todas estas reediciones que han salido vienen en vinilo coloreado entonces os voy a enseñar solamente las que tengan el vinilo de color porque las otras suelen tener la galleta de Philips esta clásica y en vinilo negro pues no tienen mucho más que enseñar pero esta primera curiosamente tiene este color rosa pálido porque es en vinilo fluorescente vinilo de este que brilla en la oscuridad el segundo disco del año siguiente de 1970 y ya veréis que esta es la dinámica iban a disco por año a lp por año siguiendo el ritmo marcado por antonio el padre de paco de lucía que además de ser un padre muy exigente que tuvo a su hijo encerrado practicando con la guitarra durante años pues por lo visto llevaba la misma línea como productor las sesiones de grabación eran muy estrictas muy serias no había lugar para la diversión según cuentan llevaba esta disciplina férrea y esta organización en la que bueno pues consiguió que se publicase un disco cada año este es de los últimos que han llegado y no lo tengo abierto aún así que voy a abrirlos todos para que podáis ver la edición en color lo cierto es que en discos la mayoría de estas reediciones en vinilo coloreado pues no tienen fotografía así que no hay manera de ver cómo es el color del vinilo y aquí lo vamos a ver casi todos van en van conjuntados con el color de portada aquí ya veis que es un vinilo amarillo aunque no es muy muy parecido al amarillo de portada pero bueno este es camarón de la isla con la colaboración especial de paco de lucía 2 y es conocido como cada vez que nos miramos que es la primera canción ahí lo veis esa soleá que es la primera canción de la cara a en 1971 graban y publican el tercer disco de este dúo el camarón de la isla con la colaboración especial de paco de lucía otra vez y este es un original es el único que es original y que he comprado yo lo compré este verano pasado como dije los demás son regalos de mi madre y este se llama son tus ojos dos estrellas que es la bulería con la que abre el disco yo os digo que esto es habitual se le conoce como son tus ojos dos estrellas y esta es la edición original del año 71 en 1972 aparece el cuarto disco titulado canastera y además de ser el título de este lp canastera es el título de la primera canción y dio nombre al nuevo palo flamenco que habían inventado camarón y paco de lucía en un viaje en autobús en una de sus giras por por europa por alemania creo concretamente y ya veis que aquí entre paréntesis dice canastera canastera fue este nuevo palo flamenco que habían creado y que aunque no hizo mucha gracia a los más ortodoxos a los más tradicionales del flamenco pues se incorporó a los palos clásicos como uno más y fue una de las muestras de la grandeza de esta pareja de camarón y paco de lucía el nombre de canastera fue un homenaje a este oficio tan popular entre los gitanos de san fernando que se ganaban la vida haciendo cestas y canastos de mimbre y vendiéndolos y la madre de camarón fue una de las que se ganó la vida así especialmente cuando se quedó viuda de su esposo y tuvo que buscarse la vida para mantener a sus ocho hijos vinilo coloreado también y ya veis que es un color naranja pálido que va a juego con el color de la portada por cierto que todas estas reediciones traen la funda con plástico antiestático ya dentro del disco así que no hay que gastar el dinerito en fundas extras los dos siguientes discos ya veis que tienen la portada muy parecida es exactamente la misma foto está con el marco cuadrado y está con el marco redondo son de 1973 y 1974 este sigue teniendo el título genérico aunque ya en canastera había aparecido el título en la portada pero aquí vuelve a aparecer el título de camarón de la isla con la colaboración especial de paco de lucía con lo cual se le llama este disco caminito de totana que es la primera canción el taranto que aparece en la cara y el siguiente soy caminante así que tenía ya el título en la portada y habría también con la canción el caminante este es el original del año 74 así que no lo voy a sacar porque es en vinilo negro pero esta es una de las reediciones modernas que también debe tener un color que vaya a juego con la portada así que abrimos este disco también ahí lo veis este vinilo granate que es parecido al color de portada no es exactamente igual la verdad es que son todos espectaculares y me parece que se lo han trabajado un montón conseguido hacer unas reediciones pues muy bonitas como merecía camarón si os fijáis aparece acreditado antonio sánchez como autor de las canciones y también aparece ramón de algeciras que apareció ya desde el disco canastera como segunda guitarra esto bueno pues supuso luego un pequeño malentendido al final de la vida de camarón en la que se dio cuenta de que no tenía los derechos de sus canciones y que ni siquiera aparecía como autor de las canciones no realmente él no hacía las letras sino que adaptaba un poco las letras que le traían pero el caso es que fue un chasco que se llevó al final de su vida el darse cuenta de que de que su familia no iba a heredar los derechos de esas canciones no por así decirlo en 1975 aparece arte y majestad ya desde el disco anterior se publicaría siempre en las portadas con el título del disco y no solamente con el título este recurrente de camarón de la isla con la colaboración especial de paco de lucía sigue apareciendo antonio sánchez como autor de todas las canciones y también ramón de algeciras como segunda guitarra en algunas de las canciones y yo que no soy un entendido del flamenco ni mucho menos pues normalmente suelo tirar más hacia las bulerías son las canciones que más me suelen gustar así que de aquí os voy a recomendar las dos bulerías tu cariño es mi castigo y arte y majestad la que da título al disco las dos bulerías de este disco son mis canciones favoritas como también es una reedición en vinilo de color pues vamos a verla que éste no la abierto tampoco hay algunas de estas que ya las he puesto pero todas las que estoy abriendo pues eso que no me ha dado tiempo abrir los discos y escucharlos como a mí me gusta de principio a fin y sin hacer otra cosa mientras bueno parece que tiene el tono de la camisa de camarón más o menos pues sí un rojo rosa que no es exactamente el color de la camisa pero ya veis que van un poco siempre relacionados los colores del disco con el color de portada arte y majestad 1975 en 1976 se publica rosa maría ya veis que igual que ocurría con estos dos la foto es la misma aunque aquí bueno es un detalle no es la misma exactamente sino es de la misma sesión y aquí es un detalle de la cara de camarón que ya veis que lleva la misma camisa el mismo peinado exactamente así que aprovecharon la sesión de fotos la amortizado en bien y el año siguiente utilizaron esta para la portada de rosa maría este sigue siendo un disco de flamenco tradicional este lo tenía ya abierto porque no es de los últimos que he comprado y fijaos qué bonito porque éste viene en marmolado así blanco y verde y bueno pues un tono muy parecido al verde de portada ya lo veis pero de los más bonitos que hay en la colección rosa maría aquí en este disco aparecen los créditos joaquín carmona como autor de una de las canciones con roca de pedernal que es una de mis favoritas de este disco una de las mejores una bulería y es la primera canción de la discografía de camarón de la que no es autor antonio sánchez además de rosa maría y con roca de pedernal quiero destacar moradito como un lirio que me encanta también en 1977 aparece el último de los discos de camarón de la isla bajo la batuta de antonio sánchez y bueno pues es fue el punto de ruptura ya este es un discazo la verdad para mí es el mejor de esta primera etapa es el último pero se nota pues eso se nota ya un punto de modernidad y además interviene camarón en una de las canciones como autor no veis que por aquí aparece acreditado en la canción que abre el disco samara y a partir de aquí camarón decidió romper con el padre de paco decidió a don que quería dar un salto de hacer cosas nuevas experimentar y probar otras cosas y decidió romper con antonio sánchez y no volvió a trabajar con él nunca más este disco probablemente sea el más bonito de todos en cuanto a la edición de vinil en color fijaos qué maravilla cómo va nuestros colores a juego con la portada también y es un splatter se llama estos discos manchados amarillo rojo y negro a partir de 1978 que fue un año en el que no publicó nada camarón de la isla decidió dar un cambio a su carrera y empezar a hacer lo que le pedía el cuerpo y no le dejaba el padre de paco de lucía que era evolucionar e intentar conocer nuevas músicas intentar darle un toque moderno al flamenco y sobre todo crecer como músico y no ponerse límites esto no gustaba nada a la comunidad flamenca sobre todos los más tradicionales que eran casi todos y uno de los que le dijo que no le parecía bien esto era paco de lucía así pues camarón rompió con el padre de paco como productor y no volvió a trabajar durante unos años con paco de lucía aunque como digo pues no fue un enfado sino vamos una separación temporal y con esta ruptura empezó a gestarse lo que sería la gran revolución en el flamenco y en la carrera de camarón que fue el disco la leyenda del tiempo de 1979 este disco rompedor y revolucionario merece un vídeo aparte y de hecho alberto de diversión comen hilos tiene un vídeo dedicado a la leyenda del tiempo así que voy a dejar el enlace en la descripción y por aquí arriba para que podáis disfrutar de este especial que él hizo sobre la leyenda del tiempo porque me pareció espectacular enhorabuena alberto y os voy a dejar con él para que nos introduzca esta segunda etapa de la discografía de camarón y nos hable un poco de sus discos favoritos y después os enseñaré todos estos discos en vinilo desde la leyenda del tiempo hasta el potro de rabia y miel que tal un saludo a gonzalo y a todos los seguidores de vinilo enfermos bueno os voy a hablar un poco de la discografía de camarón a partir de la leyenda del tiempo la leyenda del tiempo aparece como una especie de eje central en la discografía de camarón se sitúa en el medio de su producción tanto cronológicamente como en lo que supone a su estilo pasando de un flamenco luminoso y fresco a un flamenco más oscuro más emocional con producciones más complejas abriendo la entrada a instrumentaciones más atrevidas e influencias de otros estilos como el rock o ellas desde luego el detonante de este cambio fue precisamente este extraordinario disco la leyenda del tiempo como ha comentado gonzalo es un disco verdaderamente revolucionario y que se ha convertido en un disco de culto aunque la verdad es que fue todo un fracaso de ventas en su momento mucha gente ha comparado la leyenda del tiempo con el sargent peppers del flamenco por lo que supuso no sólo para la discografía de la carrera posterior de camarón sino por la influencia en todo el flamenco posterior en este disco camarón deja temporalmente a paco lucía y encomienda las guitarras a tomatito y a raimundo amador y la extraordinaria producción de ricardo pachón y la alternancia entre canciones puristas y temas con increíbles arreglos rockeros y jazzísticos hacen de este disco la verdad es que todo un hito en la historia de la música y claro por supuesto en la historia del flamenco después de la leyenda del tiempo había que volver a hacer flamenco puro la verdad es que camarón tuvo sus dudas y tuvo sus momentos de decir por dónde me estoy metiendo pero bueno la verdad es que después de la leyenda del tiempo nada volvió a ser lo mismo en los siguientes discos camarón ya alterna entre paco lucía y tomatito como guitarristas principales pero en todos ellos incorpora arreglos e instrumentaciones que aportan sonoridades y texturas innovadoras además estos discos de su segunda etapa fueron los que incrementaron de mena de manera espectacular sus ventas y cimentaron la leyenda del propio artista la leyenda de camarón así después de la leyenda del tiempo tenemos seis discos que son como el agua calle real viviré te lo dice camarón soy gitano y el último que fue potro de rabia y miel bueno ahora gonzalo se enseñará los discos ya que lamentablemente yo los tengo en cd y porque es mejor que encontrarlos lo enseñe en en vinilo bueno la verdad que son todos discos imprescindibles yo yo quizás destacaría tres de ellos el primero calle real de 1983 en el que participan tanto paco de lucía como tomatito y que tiene la destacada intervención del extraordinario bajista carles benavent que participaría también en sus discos posteriores es un disco la verdad es que combina muy bien entra dentro el flamenco clásico pero con unas sonoridades unas texturas que la verdad es que siendo suaves son muy impacta muy impactantes o todos los discos que yo recomendaría de su segunda etapa de esta etapa post leyenda es soy gitano de 1989 otro disco excepcional y otro disco también transgresor pero ahora con la intervención de la orquesta de la royal filarmónico orquesta la verdad es que arreglos orquestales muy sutiles dentro de de lo que son las piezas de flamenco grabado en el estudio abbey road de londres una producción grandiosa y bueno y como curiosidad el disco más vendido del flamenco y por supuesto el disco más vendido de camarón y el último de los tres destacados de esta segunda etapa es su último disco es potro de rabia y miel publicado en 1992 publicado ya cuando camarón había muerto de nuevo con paco de lucía y bueno y con camarón seriamente enfermo cuando ya había cuando estaba grabando este disco es un disco yo creo que es realmente brillante en el que bueno el que camarón lo da todo pese a sus escasas fuerzas en ese sentido me recuerda a discos como al inuendo de queen o más recientemente al black star de david bowie compuestos también en similares y trágicas circunstancias y bueno ahora es que también un disco desgarrado un disco emocional un disco potente y bueno un broche de oro a la corta carrera de camarón muchísimas gracias alberto por tus recomendaciones y por compartir tu sabiduría y ya os digo que un vistazo al vídeo que hizo sobre la leyenda del tiempo porque merece muchísimo la pena vamos a empezar a ver todas estas todos estos discos empezando por el de 1979 el primero de esta segunda etapa y bueno estos de esta etapa tenía muchos de los originales con lo cual no son en color la mayoría pero este sí este no lo tenía el original porque estaba buscando durante mucho tiempo uno que estuviera en perfecto estado cosa que no conseguí y al final me compré esta reedición y no me arrepiento la verdad porque suena divinamente y además es espectacular aunque no tiene mucha relación con el color de portada que ya veis que son tonos grises tanto por delante como por detrás y aún así me parece una maravilla este marmolado rosa y blanco de este disco no se puede destacar una canción la leyenda del tiempo la que da título al álbum es una maravilla pero bueno es un disco que no me voy a enrollar mucho pero contiene letras de algunas canciones de federico garcía lorca la colaboración de kiko veneno entre otros la guitarra de tomatito porque paco de lucía como he comentado se borró de este proyecto también acompañado por la segunda guitarra de raimundo amador y otros muchos músicos porque es que este disco tiene batería tiene bajo tiene congas tiene muchos instrumentos que no eran típicos del flamenco no eran tradicionales y de ahí que en principio pues no le gustase a casi nadie para mí el disco con el que hay que empezar en general a descubrir a camarón la discografía de camarón sería este si no habéis escuchado nunca y pensáis que no os va a gustar sobre todo si pensáis que no va a gustar recomiendo empezar por este porque la primera época pues se tiene que usar el flamenco para que te entre bien después de la leyenda del tiempo pues camarón pasó por una fase de dudas y no estaba muy bien de ánimo porque había recibido críticas durísimas de hecho hubo mucha gente que devolvió el disco a las tiendas diciendo que eso no era flamenco que era un engaño entonces lo escuchaban en casa y por lo visto hubo cientos de devoluciones del disco a las tiendas de discos de gente que iba indignada diciendo que era esto que era una aberración que eso no era flamenco y no les gustó nada entonces bueno pues no fue la mejor época para camarón y de hecho se cree que fue en esta época en la que empezó a darle duro al tema de las drogas y bueno donde se enganchó de todo no y ocurrió un poquito antes de este disco que se reencontró en un hotel esto viene explicado en el documental de netflix que se ha recomendado antes se reencontró con paco de lucía por iniciativa de paco se pasó por la habitación del hotel alcalá de madrid en la que estaba alojado camarón y con una frase muy simpática que viene reflejada en el documental pues se reconciliaron en cuestión de minutos esta falta de comunicación que habían tenido durante unos años pues se convirtió en vamos a grabar otro disco entonces bueno camarón ya estaba trabajando con tomatito y ahora su guitarrista para los conciertos y su guitarrista de estudio pero durante los tres siguientes discos este y los otros dos que vienen ahora trabajo camarón con los dos guitarristas con tomatito y con paco de lucía este es como el agua de 1981 que bueno es una de las mejores canciones de la discografía de camarón para mí como el agua sin duda y bueno este es de los originales no lo voy a enseñar el vinilo pero aquí viene una de mis canciones favoritas sin duda alguna y es gitana te quiero además de como el agua que es una obra maestra gitana te quiero es una canción de amor que a mí me encanta y que estaba dedicada a la chispa a su mujer y que yo le canto mucho a mi conchi veis en los créditos que aparece pepe de lucía el hermano de paco como autor de muchas de las canciones aparece jose monje el nombre auténtico de camarón como también como letrista lo que hacía normalmente no era componer letras sino arreglar las letras que le traían y aquí ya veis que está jose monje con antonio humanes antonio humanes se convertiría en prácticamente el letrista de cabecera de camarón y bueno fue el autor de muchas de las canciones de esta segunda etapa de camarón de la isla aparece también ricardo pachón como productor que fue quien produjo la leyenda del tiempo y quien se encargaría de producir todo prácticamente todos los discos de esta segunda etapa también hasta el final de su carrera menos el último en 1983 también con tomatito y con paco de lucía aparece el lp calle real del cual tengo este single que compré hace poquito yo vivo enamorado que es mi canción favorita de este lp este también es un original y bueno pues el ritmo ya empezaba a ser un poco diferente no ya se permitían más licencias las las sesiones de grabación no eran con disciplina militar como eran hasta entonces sino que se permitían más la juerga y el estar dándole vueltas durante días a una misma canción se permitían improvisar y hacer arreglos de última hora y la verdad es que para mí estos discos son de lo mejorcito de la obra de camarón estos tres tanto como el agua calle real y viviré que es el siguiente pues bueno una maravilla los tres además de yo vivo enamorado os recomiendo también las bulerías de la perla que son una maravilla y aquí aparecen acreditados algunos de los músicos que ya habían venido trabajando con él desde la leyenda del tiempo rubén dantas y raimundo amador un año más tarde en 1984 aparece viviré el tercero de los discos de camarón con paco de lucía y tomatito los tres juntos y uno de los mejores para mucha gente su favorito la verdad es que la canción viviré es una maravilla solamente esa canción pues lo dice todo y es un poco pues es un un presagio no es una canción que parece que hubiera compuesto camarón cuando ya estaba enfermo pero no es una canción compuesta por pepe de lucía lo veis y aparece también por aquí antonio humanes ya como autor de tres canciones y cada vez sería más más importante la presencia de antonio humanes en la obra de camarón aunque como siempre camarón lo que hacía era coger las letras de antonio humanes y cambiar alguna palabra alguna cosilla pero bueno no le metían como coautor con lo cual de ahí vino el problema que tuvo con los derechos al final de su carrera en 1986 el año en que argentina ganó la copa del mundo aparece te lo dice camarón el disco en el que camarón daría un paso adelante y entraría ya en labores de producción que por lo visto dificultaron mucho la cosa él no tenía experiencia como productor y quiso pues eso quiso ponerse a los mandos por así decirlo y además aparece también en todos los créditos de las canciones como coautor junto a antonio humanes fijaos aquí por ejemplo en esta galleta como en todos los títulos aparece antonio humanes y jota monje jose monje como autor también de las letras este también es de los más espectaculares de estas reediciones modernas porque fijaos el splatter el salpicado negro sobre el fondo blanco que va perfecto con esta portada este para mí es de los discos más flojos de esta segunda etapa aunque te lo dice camarón es un temazo pero el resto del disco para mí en mi humilde opinión no me matéis es de los más flojitos de esta de esta etapa final aunque no es un disco de estudio sino un directo apareció año siguiente de te lo dice camarón en el 87 flamenco vivo camarón de la isla en directo con tomatito y este es un disco que bueno forma parte de su discografía oficial de su discografía en vida y quería incluirlo aquí además porque bueno pues esta reedición también trae un diseño acorde con la portada este salpicado este splatter ya veis de colores blancos y verdes sobre el fondo azul no son exactamente los mismos tonos pero bueno es lo que intentaban conseguir un poco que fuera a juego con la portada este es un directo que da gusto escuchar la verdad y aunque solamente tiene tres canciones por cada cara pues quería comentarlo flamenco vivo de 1987 dos años más tarde en 1989 aparece que se convirtió en el disco de flamenco más vendido de toda la historia y es soy gitano de camarón de la isla con tomatito de la guitarra también y con la colaboración de la de la orquesta filarmónica de londres la royal filarmónico orquestra bueno esto es espectacular no extraña que triunfase tanto y además de darle este punto distinto con los instrumentos de orquesta con esos violines que suenan de fondo pues bueno lo que hizo fue popularizar un poco el cante de camarón y hacerlo más accesible al oído de los de los que no estaban acostumbrados al flamenco o no les gustaba mucho el flamenco más tradicional terminó de darle un empujón a camarón para que fuera conocido universalmente y bueno pues lógicamente a partir de aquí se le reconocería prácticamente en todo el mundo este fue el último disco producido por ricardo pachón que había trabajado con camarón desde la leyenda del tiempo y bueno pues tiene acreditados a un montón de autores y bueno además de al propio camarón aparece aquí federico garcía lorca como autor de la letra de varias canciones el poeta federico garcía lorca ya que estas canciones en adaptaciones de obras suyas igual que ocurría en la leyenda del tiempo por ejemplo casilla de las palomas oscuras tamar y amnón y la nana del caballo grande son letras de federico garcía lorca y luego también como curiosidad quería comentar en la cara ve la primera canción que se llama luna llena tiene acreditado a césar cadaval que los que sois de españa le conoceréis porque es uno de los hermanos que forman el dúo los morancos el dúo cómico los morancos famosísimos aquí en españa y bueno pues además de ser humorista césar cadaval toca la guitarra flamenca y compone así que bueno ahí está inmortalizado en este disco de camarón con la canción luna llena que por cierto es una bolería preciosa además de soy gitano y de luna llena os voy a recomendar dicen de mí que también parece un canto de despedida de camarón igual que viviré es increíble la canción dicen de mí que además se utilizó en una según dice en el documental este de netflix se utilizó en una proyección que prepararon para la exposición universal de 1992 el año de la expo de las olimpiadas de barcelona y el año en el que nos dejaría camarón de la isla este es el único disco que tiene insert no tiene funda interior aquí es la estar la funda del disco no es un inserto como tal porque tiene la abertura de ese disco venía aquí dentro y tiene bueno este detalle de traer pues un poco de historia de flamenco tiene la letra de las canciones y esta pedazo de foto dedicada de camarón además de tomatito aparecen también las guitarras de vicente amigo y raimundo amador 1992 es el año de la despedida de camarón de su último disco el año de su muerte también este es un disco que se grabó con camarón ya muy enfermo y con su voz afectada por la debilidad y la mala salud que tenía el pobre aunque hizo un esfuerzo tremendo y al parecer fueron sesiones agotadoras de grabación pero él lo dio todo y consiguió una vez más pues ser el más grande y sacar su voz de las pocas fuerzas que tenía para dejarnos unas piezas inolvidables como por ejemplo potro de rabia y miel mi nazareno que es mi canción favorita de este disco y la verdad que una despedida a la altura de la carrera de este genio y además paco de lucía como veis aquí fue el productor de este último disco de camarón por fin después de tantos años se volvieron a reunir paco de lucía y camarón en el estudio y trabajaron codo con codo pues como los viejos tiempos este es un disco muy bonito pero que a la vez me pone los pelos de punta porque como decía alberto pues es tiene ese punto desgarrador de ser la despedida de una artista igual que ocurrió con el black star de david bowie como nos comentaba y pues se nota no estás escuchando y no puedes estar no puedes evitar pensar en un camarón molibundo fijaos qué color morado precioso que intenta ir a juego con las letras de la portada en la letra de camarón es así un granate morado translúcido una precisidad por dentro y por fuera antes de despedirme os quería enseñar estos dos recopilatorios este se le conoce como disco de oro y es de la primera época de camarón aunque no recoge toda la primera etapa pero si los primeros discos y este que se llama autorretrato es un discazo aquí recoge desde 1970 hasta 1990 nos dice esto es una pegatina que tengo ya aquí guardada perdonad y esta es la portada de camarón dice versiones y mezclas nuevas es decir versiones de temas antiguos y mezclas diferentes ya veis que tiene desde las doce acaban de dar es una de sus primeros de sus primeras canciones martinete con el sonido del yunque del fondo hasta las últimas nana de caballo grande por ejemplo del disco soy gitano aparece aquí también pues nada más espero que hayáis disfrutado el ver toda la discografía de estudio entera de camarón creo que hay ningún vídeo en internet que los muestre todos juntos y para mí es un orgullo y una delicia el tenerlos todos aquí y poder escucharlos como me gusta a mí decir venga hoy voy a ponerme dos antiguos hoy ponerte dos discos seguidos ir analizando un poco su evolución está muy bien escuchar desde el primero hasta el último como a la gente que le gustan las sagas de películas cosa que yo no hago de que se ponen películas de estas que tienen parte 1 parte 2 parte 3 pues a mí me encanta lo de ponerme los discos en orden cronológico además de tenerlos escucharlos lógicamente y a los que no habéis escuchado nunca de camarón pues os diré que es como si no te gusta el rock pero te digo oye a deep purple los tienes que escuchar o a black saba hay que escucharlos por lo menos intentarlo pues lo mismo os recomiendo con camarón de la isla es el más grande de todos los tiempos paco de lucía está considerado como el guitarrista más grande también de flamenco así que bueno es un dúo increíble que hicieron historia y que siguen haciendo historia porque sus discos se siguen vendiendo y siguen influyendo a todos los artistas de flamenco y de otros estilos luego paco de lucía saldría un poco también del flamenco más tradicional y empezaría a evolucionar y a experimentar a colaborar con guitarristas que venían de otros géneros como john mclaughlin o aldi meola y acabaría formando su famoso trío o el sexteto de paco de lucía si queréis colaborar con el canal y ayudarme a seguir creciendo dejar vuestros likes por ahí abajo compartir el vídeo con gente que sepáis que le pueda gustar y por supuesto espero vuestros comentarios allá abajo corregidme lo que haya dicho mal añadid cualquier cosa que me haya faltado y estaré encantado de seguir aprendiendo con vosotros un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima